¡Olé! ¡Esto sí me sale! Voy a hacer otro. ¡Hola, Claret Amis! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Juega con Clodet! Yo soy Claret y hoy vengo a hacer una cosa muy rara. A ver si me sale. ¡Gimnasia sobre patines! Ya os digo que yo no soy una gran patinadora, así que vamos a intentarlo. ¡Al lío! Lo primero, chicos, voy a intentar abrirme de piernas. Y esto está chupado. Es que está muy fácil. Ya que estoy abierta de piernas, voy a intentar hacer el rudo. A ver si sale. Es un paquete de piernas, pero... ¡Lo conseguí! ¡Brah! ¡Brah! Ahora voy a intentar hacer el pase. ¡Brah! 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 Ahora la bolterita lateral con los codos. ¡Olé! ¡Esto sí que me sale bien! ¡Puedo soplar que no veáis, chicos! Sí ha puesto a llover, pero yo sigo aquí intentándolo. Porque mirad, ahora acaba de salir el sol. Esto es una cosa muy rara. Bueno, ahora toca Pinopuente con codos. Vamos a ver si me sale. ¡Olé! ¡Esto sí me sale! Voy a hacer otro. ¡Me sale! ¡Me sale! Ahora voy a hacer un giro. Uy, que me caiga. Bueno, vamos a ver si me sale. Voy a volver a repetirlo porque es Twitch. Me ha salido muy mal. Bueno, vamos a ver si ahora... Me ha salido, chicos. Me caigo y me caigo, ¿vale? Pero no salido. Ya está! ¡U, que me maté! ¡Que me maté! Voy a intentar hacer otra cogida, pero para eso necesito cogerme. Y eso viene la palabra, cogida, cogerme. Cogida, que me voy. ¿No ves? Es que me voy. Bueno, eh... Bueno, ahhh... Voy a hacerlo. Esperemos, espera, que ponga tiempo, pero que si no, me mata. ¡Oh! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ahora, bueno! ¡Ya está! Ahora voy a hacer la cogida, pero sin cogerme el biauxial. Es una cosa muy rara, bueno. A ver si me sale. ¡Ole, bien! ¡Esperate! Pero hasta que son estos. Prácticamente tocas el biauxial. Mejor este. ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Fresh! ¡Ahora voy a hacer equilibrios! A ver, voy a empezar con este. ¡Ahora voy a hacer este equilibrio! A ver si me sale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mato! Bueno, voy a repetirlo, porque esto es lo que nos muere aquí. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora voy a hacer la plancha! A ver, porque esto es lo que me marca un poco más. ¡Voy a repetirlo, ¿vale? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me la pego! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El split con altura! ¡Ya veras! ¡Como veis, muy fácil oye! ¡Ahora sí! ¡Ahora con dos! ¡A ver hasta dónde llego! ¡A ver! ¡A ver! ¡También! ¡Mucho sencillo! Ahora aquí en el tercer escalón, a ver, porque estoy ya más difícil, yo aquí luchando por eso. Ahora el cuerpo, esto ya es mucho más difícil. Así. Bueno, yo creo que hasta aquí el sexto ya es como que no. Bueno, Claudia y Tamis, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo que me voy a patinar un ratito. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y pasaros por Factoría de Diversión, que ahí tenéis más vídeos míos súper divertidos. ¡Muchos besitos, Claudia y Tamis! ¡Adiós! No olvidéis suscribiros, suscribiros y darle a like. Pasadnos también por Facebook, Instagram y Musical.ly. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!